Ya hace algunas semanas, amigos, que reprengueremos la sección El Tirachinas en el nuestro amigo y compañero Frank Corviel. Se la portamos hoy de nuevo. Muchas gracias, Donís. Hoy vamos a hablar de una enfermedad tan común y desconocida a la vez como es el autismo. Es una suerte que tengamos hoy la visita de un especialista en el autismo como Manuel Martín. Él es el director de uno de los centros de la Fundación Miram, una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a tratar las enfermedades y a tratar a los niños con autismo y a las personas con autismo y también a sus familiares. Hacen día a día una labor magnífica y viene a hablarnos del autismo y te quiero dar la bienvenida primero, Manuel, y las gracias por visitar el plató del Tirachinas. Y yo creo que la primera pregunta es eso, ¿qué es el autismo? Pues mira, Frank, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Y esto quiere decir que, de alguna manera, el cerebro de las personas con autismo, bien sea a nivel estructural o a nivel funcional, es diferente a las personas con un desarrollo normalizado. Sabemos que es un trastorno genético porque en estudios con gemelos monocigóticos que comparten esperma, espermatozoide y óvulo, la concordancia es de entre el 70 y 90% de los casos. ¿Qué significa esto? Que cuando un gemelo monocigótico desarrolla un autismo, entre el 70 y 90% de los casos el otro gemelo también va a desarrollar el autismo. Si solamente fuese una cuestión genética, esto ocurriría en el 100% de los casos. Sin embargo, como hemos dicho, está entre el 70 y el 90%, hay entre un 10 y un 30% de esto que tenemos que explicarlo a través de factores ambientales. Tanto en el aspecto genético como en el factor ambiental, se están llevando a cabo una gran cantidad de investigaciones. En aspectos ambientales, por ejemplo, ahora mismo se está hablando del uso de antidepresivos por parte de la madre antes y durante el embarazo, problemas de obesidad, hipertensión, problemas endocrinos, la enfermedad, la edad tardía del padre, ¿vale? Lo que pasa es que a día de hoy no sabemos a ciencia cierta cuál es la etiología del autismo que da aún mucho camino por recorrer y muchos enigmas por... Y qué factores son determinantes, ¿no? Oye, y en caso, ¿qué señales, cómo podemos decirle a un padre, una madre, qué señales puede tener para preocuparse y decir, uy, a ver si mi hijo tiene autismo, voy a ver un diagnóstico? Pues mira, los criterios diagnósticos actualmente, algunos de ellos son dificultades en la comunicación social y luego patrones de conducta repetitivos y restringidos. Imagínate un niño de 12 meses aproximadamente, lo que podríamos observar es escasez de contacto visual, escasez de sonrisa, una expresión facial plana, la falta de compartir con otros, una escasez en el señalado, por ejemplo, un retraso en el desarrollo del lenguaje, retraso en la aparición de las primeras palabras, retraso en la aparición de las primeras frases, falta de autorregulación emocional, es decir, sobre todo nos tendríamos que fijar en aspectos sociales, aspectos comunicativos y en muchas ocasiones también aspectos motóricos. Yo creo que uno de los aspectos más claves que dice Manuel es niños que no reaccionan con emociones esperables, si le haces reír y no ríes, si de repente se enfada ante un factor que aparentemente no debía enfadar si se enfada excesivamente o no reacciona emocionalmente a lo esperable, pues es uno de los factores, como dice, oye, ¿y el autismo tiene cura? Y en caso de tener cura, que no lo sé, ¿se cura con medicina, con fármacos, o se puede curar con tratamiento terapéutico? Pues mira, a día de hoy el autismo no se cura, es un trastorno de neurodesarrollo, como te he dicho, y se mantendrá a lo largo de todo el ciclo vital de la persona. El niño con autismo, nosotros estamos acostumbrados a escuchar el niño con autismo, pero el niño con autismo a lo largo de los años se convierte en un adulto con autismo y a lo largo del ciclo vital hay momentos críticos, por ejemplo, desde la propia observación de dificultades en el desarrollo de mi hijo, la entrega del diagnóstico, la escolarización en educación infantil, el paso a la educación secundaria, la transición a la vida adulta, encontrar un trabajo, tener una vida independiente, es decir, que a lo largo de todo el ciclo vital el autismo va a permanecer y las necesidades de apoyo de estas personas van a ser muy diferentes. Hay mejora, si no se cura sí que se puede mejorar o integrar mejor al niño con autismo, puede mejorar, puede... Claro, las recomendaciones internacionales nos dicen que los aspectos nucleares del autismo, lo que es el autismo en sí, no debería ser medicado, no deberíamos dar farmacología para estos aspectos. Sin embargo, en muchas ocasiones el autismo sí que viene copresente o como órbida con otras patologías, como por ejemplo depresión, ansiedad, problemas de conducta, hiperactividad, trastornos obsesivos compulsivos... Entonces, lo que puedes medicar es este tipo de trastornos o de patologías, pero no el autismo en sí. Las recomendaciones de apoyo pasan por intervenciones psicoeducativas y sociales. Y lo que sí que podemos decir es que, aunque el autismo permanezca a lo largo de toda la vida, la mejora de la calidad de vida de esta persona, si llevamos a cabo ese tipo de intervenciones, mejora muchísimo. ¿Y crees que un niño con autismo debe ser escolarizado en un centro especializado para o es mejor un centro educativo ordinario? Pues esta pregunta es muy importante porque las recomendaciones al final es que la familia tiene que escolarizar al niño en el centro que ellos consideren y además esto viene amparado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene además valor de ley en España, sin embargo, deben tener en cuenta que en aquel centro en el que escolaricen a sus hijos les deben aportar los apoyos oportunos para satisfacer las necesidades educativas de sus hijos. Y además soy consciente de que en muchos colegios no se pueden satisfacer estas necesidades a través de los recursos que tienen. Yo también me planteo que cuando buscamos programas educativos, quizás no buscamos el programa educativo perfecto, pero sí el óptimo con los recursos que tenemos. Entonces yo, algunas de las preguntas que me plantearía para saber si la educación de mi hijo con autismo es de calidad o no, es por ejemplo si tiene un currículum personalizado para él, si tiene los apoyos oportunos necesarios, si se han hecho intervenciones en la parte física y en la parte social, si hay participación ciudadana y participación en el ámbito educativo, si los profesores están formados, por ejemplo, eso es muy importante. De alguna manera yo creo que lo necesario es que sea una educación inclusiva basada en tres pilares, en la presencia, en la participación y en el aprendizaje. La presencia está clara, pero en muchas ocasiones no hay participación por parte de la persona con autismo. Lo que tenemos que hacer es que la persona con autismo participe de igual manera que el resto de sus compañeros, pero con los apoyos necesarios. Y luego no debemos olvidarnos de esa parte de aprendizaje, es decir, el niño está escolarizado para aprender. Cuando nos olvidamos de esta parte de aprendizaje, el contexto educativo deja de ser educativo y se convierte en un contexto asistencial. Entonces, si luego voluntariamente los padres deciden escolarizar a su hijo en un centro de educación especial, lo que sí que recomendaría es que fuera un colegio de educación especial específico en TEA con profesionales formados y que se tengan en cuenta todas estas cuestiones que he dicho anteriormente. Claro, o sea que tampoco hay que ir con preconceptos de yo quiero que mi hijo esté en un entorno normalizado, sirve de poco si no hay especialistas en ese entorno normalizado que le puedan ayudar. Exactamente, sí. Es muy importante porque muchas veces la propia idea de los padres de incluirlo dentro de un contexto normalizado, que me parece muy justificable, esto tiene que venir acompañado por los apoyos necesarios y oportunos. Y siempre en la medida de lo necesario. Yo tampoco quiero que los apoyen en demasía, porque eso también de alguna manera no me deja observar el aprendizaje de este chaval. Bueno, pues Manuel, yo te quiero dar las gracias. Primero, como te he dicho, de que nos hayas aclarado, visitado en el plató del Tirachinas y aclarado muchas cosas sobre el autismo. De verdad que no hay muchos especialistas en esta patología y nos ha servido mucho. Y segundo, quiero darte las gracias y mucho más por la labor que hacéis. Es una labor maravillosa que hacéis desde vuestra fundación. Una labor dura, pero debe tener grandes recompensas. Pues nada, gracias a vosotros también por dejarnos compartir este tipo de conocimientos, que tampoco son muy comunes en los medios de comunicación. Y hasta aquí terminamos con el Tirachinas y muy pronto volveremos con otra entrevista sobre ámbitos educativos. Muchas gracias. Gracias, Frank Gordí. Una vez más, compañero.